Segundos apenas arrancan las competidoras, la partida es mala para Winter Tour, la número 11 se queda en el último lugar, salta I am way to call for you a tratar de tomar la punta, ataca Miss Mayorette, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Blue Shaver, en el cuarto por fuera aparece Miss Bozconovic, luego trata de movilizarse la número 4 Ordinary Girl, junto a ella aparece por fuera Sugar Snack, más atrás intenta movilizarse el 6T en China, más atrás aparece la número 11, la lleva Winter Tour dominando, la lleva I am way to call for you, trae ventaja de dos cuerpos, sobre Blue Shaver que está en el segundo, en 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Miss Mayorette está en el tercero, en el cuarto mejora Miss Bozconovic por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Pinlico, es la tercera de la tarde, domina el 1, ataca por la parte externa la número 3, Blue Shaver y también trata de meterse en la pelea la número 10 por fuera Miss Bozconovic, el 3 contra la puntera, Blue Shaver se defiende la número 1, Blue Shaver por la parte externa y viene volando el 10 por el centro de la cancha, Blue Shaver pasó a la punta, la número 3 y ha pasado a liquidar a, ganó Blue Shaver con Vivian Toledo, en el segundo Miss Bozconovic, tercero el 1, I am the way to call for you, cuarto para Miss Mayorette.